Ella es Mimi, una modelo curvilínea latina que ha logrado destacar en el mundo digital, con su estilo único y su energía vibrante. Con una hermosa cabellera negra y su figura de impactantes curvas, especialmente con sus caderas, ha cautivado a más de 285.000 seguidores en Instagram. Donde ya ha compartido más de 107 publicaciones que reflejan su pasión por la moda. La fotografía y el empoderamiento femenino. Además de su creciente presencia en Instagram, Mimi también comparte contenido exclusivo en OnlyFans. Donde su comunidad de seguidores sigue aumentando día a día. Su autenticidad y confianza la han llevado a trabajar con diversas marcas. Promocionando productos que resuenan con su estilo y mensaje. A través de sus fotografías y videos, Mimi no solo celebra su belleza, sino que inspira a otros a abrazar sus cuerpos y a vivir con confianza. Ella es una sensación en redes sociales, así que no dejes de comentar, de suscribirte y de compartir esta hermosa mujer. Esta bellísima latina es una sensación en distintas redes sociales. No te olvides de suscribirte para seguir recibiendo más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!